El martes cuando almorzaba vi que mis cuentas tenían una infracción Sería porque no cuadraban y ya Hacienda lo demostró Y para colmo de males noté de pronto que se formó un temblor Salí del confinamiento y claro la cosa se puso peor Ay mamá, ¿qué voy a hacer? Se mueve toda mi casa Todo se va a derrumbar por mes, eso es lo que me pasa ¿Dónde está mi contador? Ahora sí lo necesito ¿Cuándo tendré que pagar? Ya mero me lo dirán Los contagios en Toluca siguen creciendo de forma exponencial Y es por tanto movimiento que hasta la tierra quiso bailar Con este temblor tan loco ya no se sabe ni cómo voy a actuar Pues con tanto alboroto ni cubrebocas pude sacar Ya no encuentro ni Miguel, ahora sí que me contagio Vecinas te vaya aunque esté temblando cacho Ay mamá, ¿qué voy a hacer? Un bolillo para el susto Ya no puedo ni correr, por favor tráeme mi gel Y ya lo sabes Los tres shows El Ultra Noticias Con Oscar Gle No puedo ni correr, por favor tráeme mi gel No puedo ni correr, por favor tráeme mi gel Y ya lo sé No puedo ni correr, por favor tráeme, por favor tráeme mi gel Gracias por ver el video